América del Sur, también llamado Sudamérica, tiene una población aproximada de 440 millones de habitantes. Número 1. Brasil es el país más poblado de América del Sur y el quinto más poblado del mundo con más de 211 millones de habitantes. También es el país más grande, de Sudamérica, por extensión con una superficie de unos 8,6 millones de kilómetros cuadrados. Número 2. Brasil tiene una tasa de crecimiento demográfico muy alta que ha superado todas las proyecciones anteriores. Sin embargo, se espera que el crecimiento demográfico se estabilice en los próximos años. Número 2. Colombia posee una población actual estimada de 50,8 millones de habitantes. La mayoría de los colombianos son jóvenes, el país tiene una alta proporción de niños menores de 15 años. Colombia tiene una tasa de crecimiento demográfico anual del 0,9%. La mayor densidad demográfica del país se encuentra en la región andina. Número 3. Argentina es el tercer país más poblado de Sudamérica con una población de 45,8 millones de habitantes. La densidad de población de la Argentina es de 15 personas por kilómetro cuadrado, muy inferior al promedio mundial de 50 por kilómetros cuadrados. La tasa de crecimiento demográfico se sitúa en el 1,03% anual, una de las más bajas de América del Sur. Número 4. El Perú ocupa el lado occidental del continente, limitando al norte con Ecuador y Colombia y al este con Brasil. Tiene una población de 32,6 millones de habitantes, lo que la convierte en el cuarto país más poblado de Sudamérica. La mayoría de la gente, 75%, vive en áreas urbanas. En los últimos años, la tasa de crecimiento ha disminuido del 2,6% al 1,5% entre 1950 y el año 2000. Número 5. Venezuela se encuentra en la costa norte de Sudamérica y alberga a más de 28 millones de personas. La mayoría de la población vive en zonas urbanas, lo que hace de Venezuela uno de los países más urbanizados de América del Sur. Los principales centros urbanos y ciudades se encuentran en la parte norte del país. Solo el 5% de la población ocupa la región sur. Número 6. Chile es un país situado al oeste de los Andes y ocupa la larga y angosta franja que bordea el Océano Pacífico. Tiene una población estimada de 19,4 millones de personas. Chile tiene una tasa de crecimiento demográfico estable del 1,05%, lo que significa que la población seguirá aumentando a un ritmo estabilizado, como en la mayoría de los países sudamericanos. Número 7. Ecuador se encuentra en el noroeste de América del Sur, limita al norte con Colombia y al sur y este con Perú. Ecuador tiene una población de 17,3 millones de habitantes. Número 8. Bolivia, un país sin litoral, se encuentra en la región centro-occidental de América del Sur. Limita al este con Brasil y al norte con Paraguay y al sur con Paraguay. La cordillera de los Andes cubre aproximadamente un tercio de la superficie terrestre total de Bolivia. El país tiene una población de 11,3 millones de habitantes. En las últimas cinco décadas, la población se ha triplicado. Alrededor del 62,3% de los bolivianos vive en ciudades y grandes pueblos, y el resto de la población en zonas rurales. Número 9. Paraguay limita con Argentina al sur y Brasil al este y noreste. Paraguay cuenta con 7 millones de habitantes y ocupa la novena posición de los países más poblados de América del Sur. La mayoría de la población ocupa la región oriental del país, cerca de la capital, Asunción, que alberga al 10% de la población. Solo el 56% de la población paraguaya vive en las zonas urbanas, el porcentaje más bajo de América del Sur. Número 10. Uruguay se encuentra en la región sudeste de Sudamérica. El país tiene una población de 3,5 millones de habitantes. Alrededor de 1,8 millones de residentes viven en el área metropolitana de Montevideo, la ciudad más grande del país. Espero les haya gustado este video sobre los 10 países más poblados de América del Sur. Hasta la próxima y no olvides de suscribirte.